El video del día, el mejor chiste que se ha contado en un rato largo, lo trae Nicolás Maduro. Claro, el G me mandó una canción para la campaña. La vamos a estrenar estos días, mira, ya ensayé el baile. Porque aquí me conocen como el gallo pinto. Pero en el exterior me están diciendo, Nicol G, no sé por qué. Viste que eso yo me lo imaginé, ¿viste? Además el paso es como el pollo, ¿ah? Acá dicen, acá dice nuestro equipo que se parece más al Dr. Simi, a Nicol G, pero lo importante es que la gente no se enoje. Porque yo al tiro fui a sapear las redes de Carol G y le estaban haciendo bolsa porque, ay, te prestaste para la campaña de Maduro. Y es mentira, pero el tono en que lo dice ya es como obvio que es mentira. Y no, Carol G no se va a quemar y a autofunar haciendo algo como eso, era mentira. Hay artistas que han prestado apoyo a partidos políticos y a personas, pero no es aparentemente el caso. Lo que sí quiero enfatizar es que he visto hartos videos de los dos lados, ¿no? Que muestran que realmente, claro, el tipo está haciendo así en un despoblado. O sea, pasa mucho con los políticos, pasa en todos lados. Que ha dado como gracias, pueblo, y no hay nadie. Entonces hay una serie como de manipulaciones de la convocatoria. O utilizan canciones de cantantes y artistas y después de ser artista lega y ya pasó la vieja. Está difícil creer todo lo que te consta. Y acá ya quedó instalado para mucha gente que Carol G apoya al dictador Nicolás Maduro. Yo escucho que Maduro tiene menos carisma que con Almeja. Sí. ¡Feybo! Ya, hombre, pero no sé si... Porque Chávez, uno podía discrepar de Chávez, pero Chávez tenía carisma. Sí. Maduro no le llega ni a la... Tenía como una oratoria especial que convocaba y que efectivamente hacía que mucha gente lo siguiera. El chavismo, de hecho instauró el chavismo. Junto a la personalidad, exactamente. Y no pasa lo mismo con Nicolás Maduro. No, no pasa lo mismo. Y además yo creo que Nicolás Maduro se fue un ratito a la punta del cerro cuando contó que había soñado con un pajarito, pajarico. Ah, pero eso estuvo bueno igual. Yo creo que desde ahí en adelante la oratoria de Maduro no... Lo que pasa es que él trata de emular un poco a Hugo Chávez. Oye, lo que está pasando también, estamos hablando política internacional, lo que ocurre con Bolsonaro, que además agasó con Miley, Miley lo están criticando porque no está participando en la reunión del Mercosur, no está dándole pelota a nadie, no está con la calle, con nadie. Pero se va a meter con uno que ni siquiera es el presidente, sino que es un tipo que está muy cuestionado y Bolsonaro hoy día salieron más cosas que andaban a parecer siendo una pyme. Y Miley defendiéndolo a morir, diciendo que esta era una persecución injustificada. Lo cierto es que, bueno, nosotros no tenemos de hecho una normativa muy clara, podríamos tenerla, pero hay países que sí, respecto a los regalos que reciben los mandatarios en sus viajes oficiales. ¿Para qué queda? ¿La función del Estado o de la persona que lo recibió? En este caso, Arabia Saudita le regaló durante su mandato dos cofres con joyas chopá. Estoy hablando de diamantes de primerísimo nivel, de reloj, collares, aro, etc. Él ya fue cuestionado en su momento. El tema es que luego se supo que revendían, vendían en ciertos países donde sabían que iban a recibir más lucas. Y se pudo comprobar que parte de esta plata iba a llegar directamente a las cuentas de la familia de Jair Bolsonaro. Porque recordemos que justo antes de terminar su mandato de alegar que era falso y que le quitaron la elección, él se fue a Estados Unidos, su familia se fue a Estados Unidos. Y después él arrancó también y se quedó tres veces. Redujo las especies, básicamente. Redujo las especies, porque en su momento los asesores que llegaban con mochilas, pasaban por el aeropuerto y los pillaban. Oye, ¿por qué tenés todas esas joyas en la mochila? No, es que es del presidente, qué sé yo. Entonces esto ya se sabía. Era sabido. El tema es que ahora se acreditó que esa plata fue justamente para sus arcas personales. En Argentina, por ejemplo, tú podías recibir un regalo hasta 12 mil dólares. Y quedarte con él. Claro, quedarte con él. En este caso, en particular de Brasil, no está estipulado el monto, pero dicen que tiene que ser para un uso muy personal.